Pese a que el comportamiento de la calidad del aire ha sido moderado, como lo evidencian las estaciones de monitoreo, el área metropolitana no desconoce que los niveles de contaminación más críticos podrían registrarse en las últimas tres semanas de marzo. Por eso, las medidas restrictivas podrían aumentar y una de ellas sería el pico y placa ambiental. Hemos advertido que tendremos tres semanas muy complejas, pueden ser más, pueden ser menos. Las condiciones constantemente las estamos evaluando, como lo dijimos, es muy posible que las últimas tres semanas del mes de marzo se tengan que tomar medidas adicionales y restrictivas como es el pico y placa. Nuevamente, el llamado a la ciudadanía a generar conciencia por ser responsables por el cuidado del medio ambiente. Según las autoridades ambientales, el uso desmedido del transporte individual, así como los incendios en la capa vegetal, contribuirían en el deterioro de la calidad del aire. Si hay incendios que nosotros no podemos advertir y controlar, posiblemente pueden cambiar las estaciones. Si la ciudadanía sigue utilizando el vehículo de manera desmedida y generándose trancones, también pueden cambiar las estaciones. Si las industrias no tienen un ejercicio responsable de evitar emisiones, también puede cambiar el ejercicio. Esto es una serie de análisis que se hacen día a día, pero que también implica generar compromiso por parte de todos los actores. Pese a que por ahora no se han registrado estaciones de monitoreo en color naranja y no se han detectado efectos adversos como el polvo del Sahara, el área metropolitana insiste en invitar a la ciudadanía a usar el transporte público y a permanecer en casa. Utilizar el vehículo, utilizar cada día más el transporte público en condiciones de pandemia y por eso la invitación que estemos desde la casa dentro de las posibilidades. Pero es muy posible que se tengan que tomar medidas restrictivas adicionales y en su momento las comunicaremos para que todos puedan cambiar esos comportamientos y adaptarse con manera oportuna. La actual contingencia atmosférica está contemplada hasta el 10 de abril. Durante este periodo rige un pico y placa ambiental solo para vehículos de carga.